Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. El programa beta cerrada de HarmonyOS va a comenzar para 6 smartphones de Huawei que son bastante populares para sus clientes. Esta confirmación también comienza con la cuenta regresiva para la fase de prueba final del sistema de operaciones de Huawei. De acuerdo a esta información, Huawei comenzará la octava fase beta cerrada de HarmonyOS para 6 smartphones en octubre. La beta cerrada de HarmonyOS para 6 smartphones son los siguientes. Nova 3i, Nova 2S, Mainman 9, Honor B9, Honor Play y Honor Note 10. Después del reclutamiento oficial, la compañía también revelará las fechas de lanzamiento de HarmonyOS 2.0 en los smartphones que vendrán con características principales y un nuevo conjunto. D. Funcionalidades. Estos smartphones son bastante populares y han creado su propia audiencia tanto en el mercado nacional así como en el mercado global. Huawei anunció hace unos días la séptima fase que comprende a la serie P10, P10 Plus, Main 9, Main 9 Pro, Main 9 RS Porsche Design, Nova 3, Enjoy 9 Plus. En otros mercados es conocido como Y9 2019, la tablet MediaPad M5 de 10.8 pulgadas y la MediaPad M5 de 8.4 pulgadas. Estos son los smartphones que están en fases beta de HarmonyOS. Así que como puedes darte cuenta, son modelos que son un poco antiguos, así que el proyecto y el programa de actualización que lleva Huawei lleve al ritmo que Huawei necesita. Esperemos que pronto sea el anuncio o la confirmación oficial de cuándo estará disponible para los usuarios que decidan en un momento determinado actualizar y cambiarse a HarmonyOS. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son AronKiaiDeNuevo, AronQHDN y Arontrailers. En Telegram me encuentras bajo la misma denominación y en Instagram me encuentras como Arontecno. La investigación, desarrollo y tecnología de Huawei son bastante importantes para China y para el desarrollo de la tecnología mundial. El viceprimer ministro Han Shen declaró que Huawei tiene un papel vital en la prosperidad del estatus técnico de China en el mercado global. Además, la innovación es la clave para lograr avances en la industria digital. Con el tiempo, se necesitarán nuevas tecnologías de alta calidad para de esta forma lograr la autodependencia. Por lo tanto, es importante implementar fondos de tecnología y promover el desarrollo. Junto a Huawei, otras empresas privadas también están trabajando y aportando nuevas innovaciones para hacer frente a las demandas futuras. En la actualidad, Huawei tiene 197 mil empleados que prestan servicios en 170 países y regiones. Comenzó con la fabricación de conmutadores telefónicos. La compañía se ha hecho cargo y ha desarrollado el mercado de los smartphones y servicios en la nube en China. Además, también produce componentes para automóviles inteligentes y desarrolla nuevas tecnologías que ayudarán a los fabricantes de equipos originales. El componente 5G RF de radiofrecuencia es la peor preocupación que tiene actualmente Huawei, ya que se vio obligado a lanzar sus alta gama sin acceso a la red 5G. Lanzado el 29 de julio de este año, la serie P50 incluye un monstruoso sistema de cámaras, capacidades de software y un extraordinario diseño. Sin embargo, esta línea de smartphone no tiene conectividad para redes 5G. Como te he informado anteriormente, los componentes centrales de redes 5G utilizan ondas de radiofrecuencia divididas en onda acústica de superficie SAW y onda acústica granel VAW. Entre ellos, los fabricantes de smartphone prefieren el VAW, cuyo mercado está gobernado principalmente por fabricantes de procesadores norteamericanos, que están restringidos de vender procesadores 5G a Huawei debido a los vetos y restricciones. Además, en un informe reciente se muestra que al igual que en otros mercados, la industria de procesadores tiene su propio flujo de trabajo, que incluye fábricas, embalajes y plantas de prueba para suministrar componentes RF 5G. Ahora, las funcionalidades de los procesadores están trabajando para expandir sus relaciones comerciales y planean producir más procesadores para smartphones 5G. El lado positivo de esta noticia para Huawei es que también podrá tener acceso a componentes 5G RF para incorporarlos a sus próximos smartphones y venderlos con conectividad para redes 5G. De acuerdo a una filtración, Benchip Technologic, que es una subfundición de Mediatek, buscará trabajar con GAAS. Las dos partes están acelerando su producción para cumplir con las demandas de redes 5G en el mercado global. En el futuro, Qualcomm también se puso en contacto con Wen Mao, que será responsable del amplificador de potencia PA-G-sub-6G. Además, otro proveedor chino, Hongji Technologic, proporcionará a Qualcomm las obleas avanzadas de 6 pulgadas. Siguiendo esta línea de trabajo, Qualcomm también está ampliando su colaboración RF con productos front-end 5G RF con Global Foundry. La colaboración incluye sub-6 GHz y tecnología MM-Wive de vanguardia para desbloquear el acceso a la red de 5G y todos los fabricantes puedan ocuparlo sin los vetos y restricciones de Estados Unidos. Te recuerdo que Estados Unidos y Japón tienen monopolizado el mercado mundial de procesadores en la actualidad. Los fabricantes SIM fábrica, Qualcomm, Corvo y Skyworks planean trabajar juntos. Además, otros fabricantes como AC, Amcor, Changian Electronics Technologic, también están trabajando en integraciones de sistemas de paquetes SIP y empaques de antena AIP en sus productos. De esta forma, los fabricantes de procesadores buscan la forma de liberar los procesadores RF para redes 5G y de esta forma poder contribuir para que Huawei pueda seguir ocupando en sus smartphones el acceso a las redes 5G, que de momento lo tiene monopolizado Estados Unidos. Y esta es la principal razón por la cual la serie P50 lanzada recientemente no cuenta con el acceso a las redes 5G. Y es muy probable que los lanzamientos que no se han producido por parte de Huawei tienen que seguir por esta línea. Pretende esperarse un poco para poder lanzar los próximos smartphones, pero con esta situación ya solucionada. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te hará del contenido, invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Hasta pronto.